La presión en ataque ha funcionado Eso parece, aunque vamos a tener que defender el resultado con uñas y dientes Veamos lo repetido porque me ha gustado mucho como iniciaron la jugada Tras la presión coordinada que ejercieron ahí arriba Así, así es como se juega en equipo Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0 La intenta sacar pero sigue el peligro La sube con decisión el water Madre mía, para dar pasos así, quédate en tu casa Los blais no tienen la posición en banda Se me corren, hermano Nt Dale, dale Era el pase, no sé por qué salió para allá Pero si le puse la banda a la ocupadora Horrible el pase que acaba de hacer Intenta organizar el ataque el Vlade Envío al área Ojo que el cuero queda suelto, segunda oportunidad Baja un balón en la zona de peligro Aparece lo queda suelta El gol llega El tanto que iban buscando el gol de la tranquilidad No podría ser definido mejor Ya tenían el ascenso Pero ahora